Ante el fallecimiento de la joven Tania Girón Guerrero de 24 años, quien resultó con el 80% del cuerpo quemado, tras someterse a una sesión de brujería, el director del hospital Las Merced, John Ho, recalcó que era de pronóstico reservado este caso y que por la gravedad de las heridas, era poco probable que pueda sobrevivir. Era su descompensación cardiovascular por la gran porcentaje de quemadura. Ahora, lastimosamente tratamos de hacer infructuosamente las derivaciones porque lo que necesitaba la paciente era una unidad especializada para tratar de hacer lo más pronto posible, bueno en ese momento eran los injertos y necesitamos unidad especializada. Lastimosamente no se pudo, cuando se estaba situacional se complicó mucho el día de ayer y falleció en el hospital regional a causa de un proceso infeccioso. Agregó que se hicieron los esfuerzos necesarios por mantenerla estable y se puede realizar el traslado correspondiente a la ciudad de Lima, pero por falta de camas no se logró concretar el viaje. La fallecida mujer no pudo expresar qué fue lo que realmente ocurrió el fin de semana en el que habría decidido someterse a esta sesión de chamanería. Nunca pudo decir nada, declarar nada, señor Guillermo, no pudo hablar ya. No, al menos que yo sepa, no sé si las autoridades le hicieron alguna toma de declaraciones, no sé si, no me confirmaron. De acuerdo a las investigaciones policiales, la víctima fue conducida por su pareja para participar de la sesión a cargo del brujo José Gutiérrez, debido a que buscaba fortalecer su relación, pues temía una infidelidad.